Voz de la experiencia cooperativa Mi nombre es Leticia Ardiaga Martínez, soy encargada del departamento de comedor y trabajo en Cooperativa Pascual. Fui integrante del comité de elecciones y cada año se realiza este proceso, por medio de una asamblea general de socios. Los cambios se realizan de algunos consejos y comisiones. El proceso de la elección para candidatos al consejo de administración, al ingresar todo el personal, se les entrega una boleta personalizada, la cual cuenta con cada cargo por medio de un color. Cada socio corta su nombre y su número y se deposita en una urna. Cuando inicia el proceso de elección, en la urna se saca un boletito en el cual tiene el nombre de la persona. Esa persona va a elegir a un candidato. Tienen que ser cinco candidatos para poder seleccionar. Cada persona tiene que votar por su candidato. Esa boleta personalizada se desprende y se deposita en una urna. Esas urnas son enviadas a una mesa de conteo, en la cual los integrantes del comité de elecciones van a hacer el conteo de las boletas. Y ahí se da el resultado final. En caso de empate, existe una boleta extra para volver a hacer la votación. Del comité somos 16 las que se encargan de organizar las elecciones. El comité se cambia cada dos años. Fue una gran responsabilidad participar en este comité de selecciones, pero me quedo con una gran experiencia y satisfacción de mi trabajo. Mi nombre es Miguel Ángel Zolaña Velasco. Soy encargado de la almacén de propaganda. Tuve dos años en el consejo de administración. Soy integrante desde hace 10 años en la comisión de elecciones, que se integró en una asamblea el 11 de abril de 1999. Me eligieron internamente como secretario de la comisión. Sí, día a día que pasa, hemos estado perfeccionando el método de elecciones. Nos organizamos y asignamos las tareas a los miembros de la comisión, del cual todos le echan muchas ganas. No hay momentos difíciles, no sé, hay muchos momentos emotivos. Al terminar las elecciones, está uno contento por el trabajo que hacemos, ¿no? Ya se nombran a los futuros administradores de la cooperativa Pascual.